El evento se desarrollará el 28 de agosto al 1 de septiembre en Santa Elena Flores, Petén, con el fin de que el estudiantado conozca las tradiciones y culturas de Petén y México con material audiovisual de tercera dimensión. La carpa cultural de la Embajada de México, en la que se van a estar mostrando algunos videos que resaltan la cultura compartida entre México y Guatemala, particularmente lo referente a la cultura maya. Así es, y estas actividades se marcan dentro del 175 aniversario de Relaciones Bilaterales México-Guatemala, con el que buscamos resaltar esta amistad y este nivel de diálogo. Los asistentes van a aprender sobre medio ambiente, tecnología, cultura, tradiciones e historia, tanto de Petén como de los estados fronterizos con México y Guatemala. El agradecimiento al Embajador Romero Ruiz, al cónsul, que fue alguien que estuvo también atrás de ellos, que esto fuera posible el día de hoy, y hoy venimos al acto de inauguración, al acto protocolario. Es que otros gobiernos se preocupan realmente por venir a establecer nexos primero de amistad, y qué bueno que Petén, siendo un departamento en el cual la mayor parte realmente de sus fronteras son mexicanas. Actividad abarca el vehículo tipo escarabajo, el cual se exhibirá en Tical, Isela de Flores y San Benito, el cual tiene plasmado imágenes de flora, fauna, sitios turísticos, tradiciones y culturas de Petén y el sur de México. Desde Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.